Hoy vamos a preparar un postre fácil y rápida, se llama gelatina mosaico. Necesitaremos un vaso de leche entera, 500 ml de leche condensada, 500 ml de nata para montar, 6 láminas de gelatina neutra y gelatina de varios colores previamente hecha y cortada en cuadritos. Mezclaremos las leches y la gelatina neutra, luego pondremos cuadritos de gelatina alternando los colores en recipientes pequeños. Pondremos la mezcla de la leche a cada uno hasta cubrir la gelatina. Llevaremos a la nevera por media hora y ya lo tendremos listo. Llevaremos a la nevera por media hora y ya lo tendremos listo. Suscríbanse y comenten para más recetas fáciles y deliciosas. ¡Suscríbete al canal!